Dime por allá es que se le cayó la moto señora No tengas pena, no tengas pena Aquí quédate Entonces para que todos tomen sus precauciones Como está la lluvia acá en Bilbao Es un río el que está por acá Si ustedes observen yo creo que en una unidad alta Pero está muy... Ahí sí que está demasiado fuerte Ah lo votó verdad Para que tengan precauciones Es un río el que está acá El muchacho que está hasta allá se subió al carro porque está demasiado fuerte Se llevó la moto creo yo No mamá no es que la puta que está llevando un montón de pesca Estaba teniendo el río para abajo No me sorprende me apagó porque tenía pura de dice A ver si se le había terminado el disco Aquí estoy en medio del río porque es un río man Para que tomen sus precauciones Pero no puedo ni para acá ni para adelante No es que está más llena Miren los videos que mandaña Llevo todos los motoristas que estaban allá Como les comenté se observan allá está el muchacho subido En el carro del muchacho Por si pueden compartir Compártanlo para que Muchos de los franciscanos Que andamos trabajando Puedan buscar lo que es una vía alterna Por Samayac También van a tener que tener mucho cuidado Porque el último puente También crece Como ven acá Ya ingresó el agua De lo que son las casas Muy buenas tardes señores En esta hora Andamos acá Entrada Hacia San Miguel Panam Es un cruce que dirige para San Miguel Panam Estamos acá Entrada por Montecristo Les informo Les informo Que se acaba de llevar Un carro Un carro Se acaba de llegar De llevarse Se atrevió a cruzar Pero miren como está acá Hasta yo ando nervioso Y Lástima Lástima por el carro Se llevó el carro Cuate Sí Si ahí está grande Se fue Se fue con toda familia Se fueron con toda familia Se lo llevó Se lo llevó Yo todavía le tiré las luces Desde el mototaxi Pero no Se lo llevó Eso Eso sale hasta allá Del río grande Simón Hasta por allá Es mejor bajar por acá Allá mira Información de última hora Llamar a las autoridades Ahí a los bomberos Para que puedan venir A brindar ayuda Si pueden compartir Esta información Les agradecería bastante Se acaba de llevar Un carro Un carro similar a este Un carro similar a este Se acaba de llevar El río Se atrevió a cruzar Pero lastimosamente Miren, miren Como está Yo no puedo salir Porque también ando malo De la garganta Pero Miren Miren como se está poniendo Creo que está creciendo más Miren, miren Pero yo Ando Yo ando acá Acá en el mototaxi Creo que está creciendo más No carnal Si A esto venía No, yo aquí me iba a quedar Simón Aquí mi hijo anda a grabar Me dice Y bueno Le digo yo Cuando yo vine El carro se mete Yo todavía le tiré las luces Para decirle pues que no Porque ahí está Ajá Pero no No me hizo caso Se atrevió a pasar Pensando que era recta Cuando cae Cuando cae Ay Dios Se lo llevó Se lo arrastró Y no sé hasta dónde Por esta Por la casita de allá Se puede pasar O sea Ver nada más Porque hasta allá Desemboca el río Cae el río grande Pero hasta aquí No se sabe Por favor amigos Compartan esta información Compartan esta información Se los pido Para que los bomberos O las autoridades Puedan hacer algo acá Porque si se acaba De llevar un carro Un celeste Un CRB celeste Yo todavía le tiré las luces Pensando que era recta Paró Yo le tiré las luces Y nada Cuando le dio Ay Dios Ya grabar venía Carnal Yo no pude Ah No es que cuando allá Bajas pues El cabrón le dio De una vez Cuando bajó la trompa Se lo llevó Llevó hasta por allá Y Por favor amigos Llamen a las autoridades A los bomberos Este A A la ambulancia A la unidad de socorro Para que Puedan brindar La ayuda acá Porque si Necesitamos de ellos Ya un grupo de personas También andan acá En la búsqueda Pero No No pueden hacer Mayor cosa Porque Miren como está todo La búsqueda La búsqueda La búsqueda La búsqueda Y la búsqueda La búsqueda La búsqueda Porque Vamos a ver Por posible Está en el carro Supuestamente Él salió ¿Cómo salió? No sé Solo Dios El señor La búsqueda No sé No sé Selvin, lo vamos a llevar a la emergencia. Mano, pero él se fue ahí, mano. Venga, Selvin, vengase. Pero como macho era por el... No, hombre, es que aquel gran pico, ¿por dónde era atravesado el carro ahí, hombre? No, pero el picote, hijo. ¡Pero qué agua! Es que no se puede. Me va a entrar el agua, me va a entrar el agua. Rápido, rápido, rápido. Cerrame la puerta, cerrame la puerta. Por favor, tengo miedo. Y no tengas, mijo, pena, mijo, no tengas pena. No tengas... Calrame bien la puerta. Solo jalala. Eso, ahí déjala. Ahí déjala. Yo tengo miedo. No tengas pena, mijo.